Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones la deforestación la contaminación de los mantos acuíferos la erosión la contaminación agrícola y la minería se encuentran entre los principales problemas que amenazan el medio ambiente en nicaragua a esto se le suma el exilio la migración o asesinato de líderes comunitarios y el cierre arbitrario de organismos no gubernamentales que luchan por la protección del ecosistema en especial en la zona del caribe nicaragüense la vía libre al extractivismo se amplía por supuesto con la venia del estado dirigido por daniel ortega y rosario murillo según el sistema global forest watch nicaragua es el país con las tasas más altas de pérdida de bosques en centroamérica un 22 por ciento de la cubierta arbórea que agrupa bosques primarios como secundarios fue deforestado en las últimas dos décadas es decir entre el 2001 y 2022 en hectáreas según los datos representan 1.73 millones ese golpe a la naturaleza con la pérdida de bosques se concentra en la costa caribe norte costa caribe sur río san juan jinotega y matagalpa otro de los golpes fuertes al medio ambiente es el aumento de la minería ilegal de oro el incremento de las concesiones es decir los permisos estatales que habilitan a grandes empresas para la explotación minera esta actividad provoca contaminación del agua del suelo del aire así como la deforestación y la degradación de los ecosistemas y en esas concesiones mineras hay un nuevo foco los porcentajes millonarios que le dejan al régimen ortega murillo esos negocios están abriendo las puertas a otorgar más hectáreas a empresas extranjeras y las chinas han ganado mayor terreno en los últimos meses tras la reanudación de relaciones con china en diciembre de 2021 y la abrupta ruptura de los vínculos con taiwán el estado ha acelerado sus acercamientos con pekín a empresarios asiáticos con el beneplácito de los ortega murillo le ha entregado amplias áreas para la explotación minera metálica en nicaragua en ese periodo tres empresas chinas han recibido 13 concesiones mineras según se lee en los decretos publicados en la gaceta diario oficial por el ministerio de energía y minas los lotes concedidos representan el 11.66% del total de hectáreas otorgadas para la explotación minera metálica en el país o sea que china en su búsqueda de oro en nicaragua avanza a paso veloz los defensores de la tierra denuncian que esas concesiones fueron otorgadas de forma expedita es decir que no se ha analizado el impacto ambiental que pueda ocasionar esa explotación minera hola soy álvaro navarro y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le presentamos el impacto ambiental con las concesiones mineras y la deforestación indiscriminada avalada por el estado de nicaragua en este día mundial del medio ambiente analizamos cómo está el país en esta materia y las evidencias que revelan que en realidad hay un anillo ligado al poder político que le saca el jugo a la destrucción del ecosistema ocho concesiones en la costa caribe norte de nicaragua cuatro en chinandega y una en la costa caribe sur así ha repartido el gobierno en menos de siete meses autorizaciones a empresas chinas para la explotación minera a eso se suman tres solicitudes pendientes dos más en el caribe norte y una tercera en estelí ortega ha autorizado en tiempo récord esa actividad el visto bueno les ha llevado de dos a ocho meses según ha recabado el medio confidencial las concesiones están en manos de tres empresas de minería metálica del gigante asiático show food development thomas metal y nicaragua shin shin links minera group la autorización del mem otorga una vigencia de 25 años es decir durante 25 años esas compañías tendrán la exclusividad para la exploración explotación y establecimientos de plantas de beneficios para el procesamiento de materiales mineros solo con esas concesiones han entregado a esas empresas chinas 254 mil 646 hectáreas sin ningún control riguroso y tomando en cuenta los riesgos que podrían acarrear al medio ambiente y a sus poblaciones aledañas pero eso solo es una muestra de la fiebre del oro en nicaragua la industria que más crece en el país a mayo de 2024 el estado había entregado 1.96 millones de hectáreas y otras 758 mil 776 hectáreas están a la espera de aprobación para firmar más concesiones un rubro que crece aunque destruya todo a su paso en especial con la contaminación que produce pone en peligro la salud de los habitantes y causa estragos en la economía local refiere el ambientalista Angel Sequeira que atañe a los Ortega Murillo una política depredadora enfocada solo en el enriquecimiento de su núcleo las políticas depredadoras del medio ambiente no inician con el regreso de Daniel Ortega al poder pero es un hecho comprobable que durante la administración de Daniel Ortega desde sus inicios ha comenzado una política totalmente extractivista de los recursos naturales y que se ha podido comprobar en todos estos años en los que Ortega Murillo ha consolidado una dictadura que vivimos en un momento histórico que nunca se había visto de la explotación tan desmedida y sostenida de los recursos naturales y la depredación del medio ambiente y además de las comunidades que están inmersas en el medio ambiente también que le integran y hablo aquí de las comunidades indígenas y las masacres que han venido que hemos venido atestiguando a lo largo de todo este tiempo del ejercicio del poder totalitario que ha tenido la dictadura El abogado y opositor Héctor Mairena coincide con Sequeira la misión de la dictadura nicaragüense apuesta al entreguismo a potencias extranjeras y frente a eso no escatima en el exterminio de los recursos naturales aplastando la legislación vigente en el país Esto es lo que explica que ellos estén en esa política de entregar el país a los intereses chinos y el caso de las concesiones mineras es una de esas expresiones Ha convertido en papel mojado la legislación ambiental en Nicaragua que se trabajó en los años 90 y que era digamos moderna y asignándole al papel al Estado un papel de vigilante como le correspondería del cuido y del trato correcto de los recursos naturales En este negocio porque es un negocio la dictadura ha convertido el aprovechamiento de los recursos naturales en un negocio privado en el que yo no tengo la menor duda que están ellos como se ha denunciado en el caso del Caribe que varios altos funcionarios del orteguismo están metidos en el despale y en el caso de las concesiones a China pues también estoy seguro que llevan su tajada Ese interés de exterminio de las zonas protegidas y el medio ambiente quedó marcado con la aprobación de la ley canalera en 2013 misma normativa que recientemente fue derogada sin embargo funcionarios orteguistas aún tienen la potestad de entregar la concesión a un nuevo socio lo que hay que señalar Marlin es que el régimen de Daniel Ortega se ha distinguido por tener una política absolutamente depredatoria de los recursos naturales y esto alcanzó su mayor expresión con la concesión canalera que otorgó a Guanyín en todas sus dimensiones lo cual significaba la destrucción de varios ecosistemas en Nicaragua y una afectación mortal al medio ambiente en Nicaragua y el desplazamiento de miles de personas eso fue precisamente lo que provocó la reacción del movimiento campesino porque implicaba la expropiación y el desplazamiento de todas estas personas ahora bien ciertamente derogaron la concesión a Guanyín pero la posibilidad que otorguen la concesión canalera con todos los daños que implican para el lago de Nicaragua y todas las áreas circundantes eso se mantiene como una espada de damocle para que en cualquier momento la dictadura pueda otorgar esa concesión canalera a quien sabe quién pero lo más probable es que a alguna entidad china el tema de estos megaproyectos tan faraónicos que ha prometido la dictadura Ortega Murillo pues sobre todo es que el canal hiteroceánico sería una catástrofe ambiental en sí comenzando de la división que esto representaría y terminaría rompiendo definitivamente un corredor biológico mesoamericano que es fundamental para la circulación de la vida silvestre y de otras y especies digamos migratorias que circulan a través de este corredor que ya está tan muy degradado pero que el canal interoceánico sería el rompimiento total de este de este corredor y por otro lado como te decía este corredor dándote algunos pequeños ejemplos este corredor biológico mesoamericano está tan deteriorado debido incluso a la deforestación que parte también que se deforesta es debido a las concesiones mineras pero la principal causa de la deforestación que tenemos en Nicaragua es la ganadería extensiva entonces si bien es cierto el canal interoceánico ha sido una promesa inconclusa digamos que ha tenido esta dictadura como campaña política de venta de espejos en lugar de oro y lo que vemos ahora es que no necesariamente sea sea necesaria la construcción del canal interoceánico para hablar de verdaderos daños ambientales irreversibles que esta dictadura está ocasionando en el país el proyecto preveía un canal de unos 278 kilómetros de longitud la vía atravesaría el lago de Nicaragua el mayor de Centroamérica frente a los estragos ambientales el estado nicaragüense fue llevado en 2021 ante la corte IDH acusado de violación de los derechos a la propiedad derechos políticos de igual protección ante la ley garantías judiciales protección judicial y el derecho a un medio ambiente sano de nueve comunidades indígenas que habitan en la zona elegida para la construcción del megaproyecto que aparentemente solo quedó en papel por el momento en segundos hablamos sobre la voracidad del régimen sandinista que ha encontrado en la depredación ambiental otro mecanismo corrupto de enriquecimiento en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66 punto com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66 punto com pleca donar muchas gracias Nicaragua alberga dos de las reservas más importantes de América Latina la reserva biológica indio maíz y la reserva biológica de Bozahuas esas zonas en las que habitan indígenas mayacnas y misquitos son amenazadas por motosierras y los incendios forestales ganaderos ilegales conocidos como colonos los invasores arrasan con esos bosques tropicales a vista paciencia y complicidad del estado otros mineros ilegales también entran a esas áreas protegidas en busca de oro a su paso y en esa búsqueda contaminan el agua con mercurio los estragos frente a la depredación o las concesiones mineras son mortales la ganancia del régimen parte pues por unas ganancias económicas evidentemente esto genera recursos e ingresos y de alguna manera a través del botín que representa el estado y con ello digamos sus recursos naturales y el medio ambiente que son bienes naturales que pertenecen a todas las y los nicaragüenses el régimen Ortega Murillo también se hace socio de estas empresas comerciales con lo tanto se asegura algún vínculo comercial a los ingresos económicos imagino que ellos piensan a perpetuidad y además de esto como ya mencionaba anteriormente esta vinculación estratégica geopolítica no se acerca más hacia sus aliados un grupo geopolítico alineado hacia regímenes más autoritarios y que están disputando digamos la descomunía o el control sociopolítico alrededor del mundo y con ello también se está pienso yo y este es un análisis personal asegurando la protección de estos regímenes autoritarios ahora bien las concesiones mineras que ha estado otorgando unido al despalde que ha convertido en un gran negocio en el caribe nicaragüense son parte de esta política de expoliación de los recursos naturales verdad y en el caso particular de las concesiones mineras a empresas chinas pues lo que refleja es la postración del régimen de los Ortega Murillo ante China con quien ellos están sumamente interesados en postrarse y convertirse en un país satélite al régimen chino en el negocio con los recursos naturales involucran al presidente de la junta directiva de la empresa nicaragüense de minas el general Ramón Humberto Calderón Bindel al ministro de energía y minas Salvador Mancel Castrillo y al mismísimo Laureano Ortega los tres sancionados por Estados Unidos ellos entrarían como socios de las empresas que trabajan en la explotación del metal y de la mano de Alba Forestal en la extracción ilegal de madera en 2023 la industria minera en Nicaragua registró 1.158.6 millones de dólares según las estadísticas del Banco Central de Nicaragua el oro se ha colocado como el primer rubro de exportación del país pero este panorama desolador para el ecosistema ha encontrado resistencia tanto dentro como fuera del país hay defensores de la tierra y de los recursos naturales que dedican tiempo completo a denunciar la corrupción y el aprovechamiento desmedido que hacen los grupos amparados por el Estado Ese nivel de destrucción ambiental plantea desafíos para la sociedad en general como proteger gastar menos agua tirar menos basura reciclar o aprovechar los desperdicios orgánicos de la basura son solo algunas de las acciones que cada uno puede hacer desde su casa o desde el seno de sus familias hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este miércoles gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com www.articulos66.com pleca donar soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio